Sistema operativo Android, tamaño de pantalla, 6,4, precio de lanzamiento, 1049 euros, fecha de lanzamiento, octubre 2018, dimensiones, 152,9 milímetros, 72,5 milímetros, 8,5 milímetros, precios y ofertas, desde, 934 euros y 38 céntimos, ver oferta, desde, 1.02400 dólares, ver oferta, desde, 849 euros, ver oferta, 9,10, alto, 152,9 milímetros, ancho, 72,5 milímetros, grosor, 8,5 milímetros, peso, resistencia al agua barra polvo, IP67, lector de huellas, si, colores, rosa dorado, verde, willy, black, azul, extras, lector de huellas en pantalla, el Huawei Mate 20 protiene un tamaño de 6,4 pulgadas, con un alto de 152,9 milímetros, y un ancho de 72,5 milímetros, el grosor del móvil es de 8,5 milímetros, El Mate 20 protiene lector de huellas dactilares, se trata de un móvil resistente gracias a la certificación IP67, a día de hoy puedes comprar el Mate 20 Pro en rosa dorado, verde, willy, black, azul, Pantalla, 9,10, tamaño, 6,4, tipo pantalla, OLED, resolución, 3120 x 1440, densidad de píxeles, 537 ppp, tipo de protección, Corning Gorilla Glass, extras, Pantalla, 19,5,9, compatible HDR10, notch, la diagonal de la pantalla del Huawei Mate 20 Pro es de 6,4 pulgadas, y presume de una resolución de 3,120 x 1440 píxeles, esta combinación arroja una densidad media de 537 píxeles por pulgada, además, el Mate 20 Pro cuenta con protección Corning Gorilla Glass en la pantalla, Software, 9,10, sistema operativo, Android, versión SO, 9,0, capa de personalización, EMUI 9,0, el Mate 20 Pro funciona con sistema operativo Android, concretamente en subversión 9,0, La experiencia del usuario queda marcada por la incorporación de una capa de personalización desarrollada por Huawei con algunas funciones propias y exclusivas del móvil bautizada como EMUI 9,0, Hardware, 10,10, Procesador, y Silicon Kirin 980, Pu 1, Cortex A76, Núcleos, 2, Velocidad, 2,60 MHZ, Pu 2, Cortex A76, Núcleos, 2, Velocidad, 1, 92 MHZ, U3, Cortex A55, Núcleos, 4, Velocidad, 1,80 MHZ, Almacenamiento, Memoria RAM, 6 GB, Memoria Interna, 128 GB, Ampliación por micros, Si, hasta, 512 GB, el Isilicon Kirin 980 es el procesador elegido por Huawei para este Mate 20 Pro. Cuenta con 3, Cortex A76 con 2 núcleos a 2, 6, GHz de Velocidad, Cortex A76 con 2 núcleos a 1, 92, GHz de Velocidad, Cortex A55 con 4 núcleos a 1, 8, GHz de Velocidad. Y su PSARM Mali-G76 MP10 a nivel de almacenamiento, cuenta con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Cuenta con ampliación a través de micros. Dicha ampliación puede llegar a los 512 GB. Cámara, 10, 10. Cámara principal, resolución, 40 MP. Apertura, F-1, 8. Estabilizador óptico para foto, si, modo manual, si, fotos en formato RAW, si, flash, flash LED dual, video, UF 4K. Características. Cámara triple con sensor principal 40 MPX F-1, 8, sensor telepoto 3X de 8 MPX y gran angular, 0,6X, de 20 MPX. Reconocimiento de escenario y objeto mediante inteligencia artificial, modo bokeh, video con IA. Cámara dual, resolución, 20, 0. Apertura, F-2, 2. Características. Ultra gran angular, 0,6X. Cámara frontal, resolución, 24, 0. Apertura, F-2, 0. Video, Full HD 1080p. Características. Apertura, F-2, 0. Si hablamos ahora de la cámara frontal, podemos indicar que tiene una resolución de 40 MP y graba video a UF 4K. Su apertura es de F-2, 2. Tiene modo manual. Además, es capaz de gestionar fotos en formato RAW. Cuenta con flash LED dual y es capaz de grabar video a una resolución UF 4K. El Mate 20 Pro cuenta con cámara dual. Si hablamos ahora de la cámara frontal, podemos indicar que tiene una resolución de 40 MP y graba video a UF 4K. Batería, 10, 10. Capacidad, 4200 MAH. Batería extraíble. No, carga rápida. Si, versión. Supercharge 2, 0. Carga inalámbrica. Si, extras. Ofrece también carga inalámbrica a otros dispositivos. La batería del Mate 20 Pro tiene una capacidad de 4200 MAH, lo que tiene una relación directa sobre su automía. En este caso, la batería del Mate 20 Pro no es extraíble, así que no podrás cambiarla por otra. Por otro lado, el móvil... Si te gustó esta breve descripción y quieres saber más sobre celulares y tecnología. Suscríbete a mi canal para estar atento a cada una de mis actualizaciones. Gracias por ver este video y bendiciones.